Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, lo que viste ahora, que tú solo empiezas mueve la cabeza, danza Kuduro Y ahora sí, para ti, yo también para ti Y ahora sí, voy a morir, voy a tratar de vivir Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi nace mi celda Me siento en la sube, cuando tú me besas Y siento que vuelvo, más alto que el cielo Si tengo de cerca, el olor de tu pelo Mi niña bonita, mi nace mi celda Te quedas pequeña, la frase te quiero Por esto, mi cabio, te dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Y acá hay amor 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 Como en tu manzúe Cuando te tomo de la mano por el patio Caminé en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Como solo estuve Cuenta de hacer, podrá comparar Con alguien tan especial ¡Oh, padre! La agradezco al tiempo Y me ha demostrado que la cosa apenas llega Y en aquel momento No me imaginaba que conocer algún día Este sentimiento Un amor pura y natural ¡Ándale! Rincón de admirar ¡Míralo como es! Y un amor de fantasía Y un amor de romance y alegría Depeño de nadie calabría No hay nadie lo diría Que de ti yo me enamoraría Que si tu amor no vivía ¿Cómo sabría que esto no estaría? Que bajas el cielo Sin tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brilla seducero Te queda pequeña La frase que quiero Por eso mi labio Te dice te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Te zie a pierrot Te zie a pierrot Te cizaСТ zducero Te hayción Te hay serie Tu hay работать La hay gente Mira Mira Lo Trú uan Trú uan Miniña Trú uan Trú uan Trú uan Trú uan Queajosa Trú uan Trú uan Trú uan Ah, mi niña bonita Que lindo Un celular con diamantes de muchos girales para impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la blanca Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de besas, ni postulatura dura para enseñar Pero tengo un par de brazos de estudos que mi frente te van a abrazar No soy como María Karen, con un jacuzzi lleno de aguas de mar Pero tengo una chocina en la playa, pa' que te vayas con agüita de paz Y tú tienes carácter, pines a lo mío, la llave dura la más fuerte, pero yo Yo tengo tu amor I got your love, oye que rico, yo tengo tu amor Pégate nena, yo tengo tu love, oye que rico, yo tengo tu amor I got your love, oye que rico, yo tengo tu amor I got your love, oye que rico, yo tengo tu amor Como el que tu acabas de ganar Mi compromiso vale más que un anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un ritmo Cuando el viento no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y el señor te vale más que un clavo Y aunque pueda tenerlo todo Con cuidado siempre faltas tu Oye mira que Morenga se paró a tirar un pasillo Con el patrín con cariño y tu por favor Yo tengo tu amor I got your love Oye venena Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Uy mira lo que tengo Es puro sentimiento Déjame pa tu cuerpo Dale mami con eso Uy